28 personas que estaban privadas de libertad en el CAI Antonio Bastida de Paz en Pérez Celedón fueron beneficiadas con el cambio al sistema semi-institucional por factores de riesgo aprobados por el Instituto Nacional de Criminología desde que comenzó la pandemia. Primero, fueron 14 bajo una primera directriz que fue emitida por el Ministerio de Justicia y Paz, 14 por una segunda directriz que fue en cumplimiento de orden de los juzgados de ejecución de la pena cuando se amplió la lista de patologías a tomar en cuenta. A estos 28 beneficiados hay que sumar tres que según el Departamento de Prensa del Ministerio de Justicia se aprobaron y que se encontraban en la UAI, Pabro Prisperi. El Ministerio de Justicia y Paz a través de su órgano técnico, el Instituto Nacional de Criminología en los últimos meses, desde que inició la pandemia, ha puesto en marcha dos circulares en las cuales se establecen algunos criterios para que personas privadas de libertad que cumplan con esos criterios y que cumplan con todo su proceso integral puedan ser valorados para ser cambiados de modalidad y pasar de la modalidad institucional a la semi-institucional. Algunos casos tienen que ser analizados más a fondo dentro del proceso que llevan estas personas. Se han elevado al juzgado de ejecución de la pena para que sea desde este órgano que se decida si se da el cambio de modalidad a estas personas privadas de libertad. Aunque estas variantes provocan cierta preocupación en algunos sectores, en el Ministerio defienden que hasta el momento los resultados son positivos. Nos sentimos muy orgullosas es que todas estas personas que han sido cambiadas de modalidad han tenido éxito, han logrado establecer relaciones y vínculos con la sociedad que les permita la inserción social y han mantenido el cumplimiento de todas las medidas que se les solicita para poder mantenerse. A nivel nacional, se realizaron hasta el momento 202 cambios al sistema semi-institucional. A nivel nacional, se realizaron hasta el momento 202 cambios al sistema semi-institucional. A nivel nacional, se realizaron hasta el momento 202 cambios al sistema semi-institucional. A nivel nacional, se realizaron hasta el momento 202 cambios al sistema semi-institucional.